¡Suscríbete al canal! ¡Qué pasa amigos! Sergio S.C. con vosotros, de nuevo con GTA V. Vamos a proceder con el vídeo parte 11, en el cual estamos recopilando todas las misiones en oro. Ya sabéis, en la parte informativa del vídeo tenéis un URL en el cual podéis acceder a la misión principal que tratemos en el vídeo, el cual estemos viendo hoy, para que os saldéis todos los preámbulos y no queréis escucharme mucho, y bueno, pues de esta forma ganar algo de tiempo. Llevamos 21 misiones en oro, 100%, además estamos también haciendo en otro vídeo aparte, los extraños y locos y demás, además de misiones aleatorias, carreras, básicamente todo lo que hay detrás de GTA. La idea es que nos quede una mega guía. Vamos a intentar mostrar en diferentes vídeos a lo largo de estos dos meses o mes y medio que tenemos por delante, hasta el lanzamiento de las nuevas consolas. Por otro lado, deciros que aquellos que me habéis pedido si iba a subir online, si iba a jugar online, primero tener presente la plataforma. Estoy jugando en Xbox, pese a que tengo todas las máquinas, pero en este caso estoy jugando en Xbox. Mi Kintar es Sergio SC, es exactamente igual que normalmente como hago las presentaciones, pero no obstante tengo normalmente la lista llena. Así que por desgracia, hasta que no salgan las nuevas consolas, no podré ir agregando a más personas de lo que yo quisiera. Las nuevas consolas, según dicen, van a permitir que podamos agregar a 2.000 personas y bueno, pues eso nos permitirá poder disfrutar con vosotros online sin ningún problema. ¿Qué pasa con el online? Yo ya he podido jugar algo, pero por desgracia y por la masificación de gente que está jugando ahora mismo en estos momentos, bueno, pues no he podido disfrutar todo lo que me gustaría de él. He dado mis primeros pasitos. He intentado hacer un pequeño tutorial, pero no hay manera porque conecta cuando le da la gana. Entonces tendré que editarlo y cortarlo. Bueno, más adelante ya os pasaré esta información. Bueno, vamos a empezar en el día de hoy a ver qué tenemos. Vamos a echar un vistazo a la casa de Michael. Si recordáis, nos habíamos quedado en reencuentro, que era cuando Trevor se junta de nuevo con Michael. Y resulta ser que Michael no estaba muerto como él pensaba. Y bueno, pues empieza Trevor a hacer de las suyas, a ayudar con su peculiar forma a su familia. La habitación de nuestra hija. La cual, por cierto, en una de estas misiones que os estoy grabando paralelas para hacer en otro vídeo, bueno, pues me había mandado un mensaje diciéndome que estaba muy cabreada, que le había arruinado la vida. Trajes completos. Venga, vamos a ponerle un traje. Y nos vamos así. Con un traje, Michael siempre está más elegante, ya que es el más... Bueno, no sé si el más mayor. Creo que el más mayor es Trevor. Y bueno, pues me voy a ir directamente prácticamente hoy a las misiones principales, pero sí que es cierto que me apetece hacer una cosa. Bueno, vamos a tunear el coche de Michael, que teníamos ganas, o al menos yo. Hemos tuneado el coche de Trevor. Pero el de Michael todavía no. Bueno, vamos a ponerle lo mejor de lo mejor, ya que tenemos mucha pasta. Frenos deportivos. Parachoques. Oh, qué bonitos esos parachoques. Parachoques traseros y delanteros. Bueno, vamos a ponerle este. Es un gran gusto. Así sin matrícula, mola. Vamos a ver la trasera. Aunque la verdad que la trasera que tiene este coche ya es bonita. Vale, este. Motor. Escape. ¡Qué cantoso! Vale, mola, mola. Venga, va. Guardabarros. Qué bonito el guardabarros con cromado. Es que es una copia al clásico Audi. Es una copia brutal. Esta rejilla es muy bonita. El capó, vamos a ver. Esto ya es demasiado tuning para este coche, pero bueno, vamos a darle un aspecto tuning. No sé yo, no sé yo. No, venga, mejor no. Vamos a darle simplemente un cambio de color. No, porque ponerle aquí esto va a parecer de facto furious, esto. No, venga. Clashon, que se destina que somos nosotros. Venga, este. Luce de Xenon. Matrícula. Pintura. Color principal. A ver qué colores le ponemos mate. Este coche mate puede estar bonito. Blanco hielo. Venga, sí. Con esos cambios de negro y... Venga, yo creo que puede quedar bonito así. ¿Qué más? Techo. Coño. ¿Podemos ponerle el techo con el mismo tipo que el capó? Pues así va a ser. Faldones. Bueno, ya que le hemos puesto un faldón trasero, pues vamos a ponerle un faldón también lateral. Alerón. Alerón, un alerón pequeñito. Por Dios, que esto es un canteo, si no de coche. Alerón bajito. Vale, venga. Es alerón está perfecto. Suspensión. Bajita, venga. Transmisión. La máscara. Venga, turbo. También. Más potencia. Ruedas. Tipos de rueda. La llanta. De lujo. Venga, de lujo. Vamos a ver. Las hay muy bonitas. Si ese coche fuera una mujer, supongo que lo voy a hacer. El color de la llanta. Ah, así. Accesorio de ruedas. Nomáticos antibalas. Y el humo de color azul. Eso sí. Venga. Bueno, pues ya está. Así está bien. Ya está. Ya hemos tuneado. Llevamos aquí un rato tuneando el coche de Michael. Ahora sí. Michael tiene el coche a tope y a tope. Venga, va. Como mola, como petardea. Bueno, pues en el vídeo de hoy, por cierto, tenemos que ver la habilidad de Michael a ver qué se trae. Porque por ahora nos falta ver cómo funciona la habilidad de Michael. Más cosas. Vamos a ir a ver al psicólogo de Michael. Que desde que hemos empezado no le hemos visitado. No se supone que hace falta que hablemos con él. Es más, no sé cómo llegará ahora cuando lleguemos y le contemos que hemos conocido a un nuevo amigo. Por otro lado, vamos a ver si compramos una propiedad. Y luego ya, la misión principal. Ya hemos tuneado al vehículo. Quería hacerlo con vosotros. Es una pasada como petardea con él, con el turbo. Es que se ve ahí echando fuego el tubo escape. Mira, por gilipollas, me he metido por aquí pensando en que habría un atajo. Y resulta ser que esto es autopista. ¡Eh, eh, eh! Me dejo la serpensa que me acabo de estrenar. Bueno. ¡Madre mía! La que acabo de liar. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta el psicólogo. Michael, 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 Michael. Escuchemos a ver qué nos dice el psicólogo. Bueno, ya hemos llegado al final. Sí. Por favor, ponle un besito. ¿Te preocupes si no te preocupes, Doc? No. Haz lo que quieras. Sí, gracias. Oh, Dios mío. Dios mío. ¿Sabes qué? Mira. Yo solo voy a ir. No me voy a hacer esto. Esto es lo que sea. Esto es lo que sea. Lo que quieras, Michael. ¿Puedo preguntarte algo, Doc? Yo, tú eres un sabiduría, 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 tipo de tipo de cara. ¿Por qué? Go ahead. ¿Te crees en malas? No. No, no, no. Soy un hombre de la ciencia. Malas es un constructo creado por personas que desean descargarse fantasías de infección, o por personas que desean descargarse a otros. Todo se vuelve a la síndrome de padre-mobre, que es lo que hemos pasado el año pasado. Sí, bueno. No te conociste nunca en mi propia mujer. Y nos llamamos Tony. Yo pensé que él se llamó Trevor. Ah, mierda. Eso es. Yo me olvidé que te hablé de él. No, no te preocupes. Todo lo que te dices me está en confianza. ¿No te dices? ¿No te dices que, si me descargo las cosas, empezamos de nuevo, que el universo encontraría algún modo de me descargar? ¿No te haces? ¿Y tú? ¿No te descargas las cosas? No, 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 realmente. Pero eso no es el punto. Quiero que quería. Eso es... ...el punto. ¿Qué ha pasado exactamente, Michael? Creo que lo llamas un relámpago. Relámpago es una parte vital de la recuperación. Oh, bueno. ¿Dónde empecé? ¿Dónde empecé? ¿Dónde empecé a la negociación? ¿Ese negociación? Tengo que ser honesto con ti, Doc. ¿Dónde empecé? ¿Por qué me pagué todo este dinero de no ser honesto? ¿Por una vez? ¿Es que se siente bien? ¿Ese negociación que te dice, ¿no? ¿Ese negociación de eso? Está bien. ¿Es esperado? ¿Problema? ¿Es que no es el único? ¿Ese me encontró, Doc? ¿Mi viejo amigo, Trevor? ¿Está vivo y no va a nada? ¿Esto es malo, Doc? ¿Tienes que ayudarme? Honestidad es un obstáculo para ti, Michael. ¿Has visto que la transparencia podría ser menos dolorosa que la obstrucción? ¿Algo más que quieras decirme? No es un buen niño, Doc. Yo no creo que ya me he llegado. Tienes que llengan a la parte superior. ¡Vamos! 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 Llego mi mierda y me dañe a la gente y entonces me siento malo en eso. No soy un maldito. El rechazo es bueno, pero no es lo bueno como tomar control antes de actuar. Solo no me gusta mucho, Doc. Y eso es la verdad. ¿Qué es lo que pasa con tus problemas sexuales, Michael? Yo he sido un buen chico, Doc. Muy bien. No hay un problema. Estoy feliz de escuchar eso. Estoy muy feliz. Continúe trabajando. Esto es genial. Si pudiera sacarle todas estas personas a mi pierna, Doc, estaría mucho mejor. Fascinante. Puede ser una combinación rara de un sociópatito y un psicópatito deludido. Un psicópatito. O sea, o un caso más clásico de un chico que se fue muy pronto por una madre maldita. ¿Qué significa eso? Eso significa... Eso es todo lo que tenemos tiempo para. Yo realmente quiero que te trabajes en ti mismo. Pensé en la persona que te gustaría ser y realmente obsesionarlo. No, 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 ni una persona que te dijo cómo convertirlo. No, ni una persona que te riche. Y recuerda, hermano, estamos todos juntos. Ahora, across ese océano. Oh, por supuesto, tu insucia se fuiste. Oye, no me parece que te pago en dinero de ahora. Si o sea bien, tienes claramente algunas. Sí. ¿Ok? Ok. Clique la puerta en tu camino. Y, hermano, la cabeza al psicólogo. Vale, la madre que lo parió. Menudo pedazo de palo que nos acaba de dar propiedades. Para comprar un amarre. Vale, pero es que yo no quiero un amarre, yo quiero la propiedad. Bueno, venga, vale, vamos a comprar un amarre. Vale, ya tenemos un amarre. Amarre comprado. Bueno, yo no quería un amarre. Yo lo que quería era comprar un... Tócate los huevos y me saque aquí al lado del... Yo no quería un amarre. Yo quería comprar el puerto directamente. Bueno, vámonos. A ver, vamos a ver si encontramos una propiedad que está a la venta. Accesible. A ver si podemos comprarlo. ¡Ah! Solo Franklin. Me cago en todo lo que se me diga. Pero vamos a ver. En algún sitio tiene que ponernos dónde podemos comprar las propiedades. ¿O qué propiedades podemos comprar? ¡Ah! Vale, ya sé. Las que tienen la S en clarito son las que nosotros podemos comprar. Y las que tienen la S en color oscuro son las que pueden comprar los demás personajes. Así que la propiedad, mmm... Más económica que podemos comprar, la tenemos... Aquí abajo. Y dado que está a tomar por culo, pues vamos a coger un taxi. Digo yo que estando en la compañía de taxi podremos pedir aquí un taxi, ¿no? Bueno, viene bien. Una duda que acabamos de sacar. La S del dólar, en color blanquito, son las propiedades del personaje con el que estés jugando que puede comprar. Y luego una vez comprada se pone el color del personaje. Que en este caso al ser Michael es azul y en el caso de ser Trevor es naranja y en el caso de Franklin es verde. Así que nada, pues ya sabéis. La casita con el símbolo del dólar relleno de color blanco son las que podemos comprar. Vamos allá. Vamos a comprarla porque quiero comprar una propiedad en este vídeo antes de continuar. Y así pues luego poder mostrarlo. No te vayas. Bueno. Ingresos semanales 150. Vale. Bueno, pues nada. Un desguace. Esto es como el mafia. ¿Os acordáis que había un sitio donde podías llevar coches y te los destruían? De vez en cuando pasa como con... Pasa como con Trevor. Nos podrán llamar para decirnos que les echemos una mano. Eh... Hacer determinadas misiones y bueno, pues habrá que ayudarles. Bueno amigos, antes de comenzar he estado en la tienda de armas. He comprado cuatro chucherías. He cogido un chaleco blindado. Blindado. El más caro. De 2000. Para evitar el... Eh... Que nos hagan daño. Dado que es uno de los objetivos. De esos cinco objetivos que tenemos. También tenemos como objetivo en esta misión que vamos a ver. Eh... Matar a 14 enemigos con tiros en la cabeza. Tenemos que matar a cuatro enemigos con la habilidad de Michael. Tenemos además que, eh... Tener un porcentaje de un 70% en nuestra precisión con nuestro arma. Y por si esto fuera poco, terminar la misión con un tiempo de 9.30. Lo que, eh... Llevará a cortar las cinemáticas como siempre. Y veréis si hay una pequeña edición. Como a veces pasa. Que me veis con un cambio de humor. O con otra luz más... Más apagada o... Más clara. Pues bueno, dependiendo un poco de... Eh... Empezar a disfrutar con ella. E intentar conseguir ese oro. De esta nueva misión que vamos a ver. Nada da a un baño en un buen libro. ¡Vamos! 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 ¿Cómo estás haciendo? De acuerdo bien como puede ser esperado. Pero la noticia no es buena. No sé de lo que estás hablando. Sé que ha hecho ese trabajo de júri. ¡Vamos! De verdad, estás imaginando. ¡Vamos! 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 ¿Sabes qué? ¡Vamos a salvar mi vida! Porque te llamasteon, madre! ¿Qué? Te llamasteon... Trever, un par de días hace, pero no hemos hablado nada de nada. Pero si no, cuando, él empieza a preguntar preguntas sobre por qué no estás alimentando los perros del norte de la canadiana. Oh, tenemos problemas. No, no. ¿Dónde estamos? juntos. Entonces, si tus problemas son mis problemas, entonces creo que eso significa que mis problemas son tus problemas. No, no. ¿Qué si perdemos mi trabajo? Si alguien viene a mi oficina, empieza a leer mis documentos. Ellos verán las cosas que hice. Sé muchas cosas. Puedo caer un pliegue en cinco años, pero tú... ¡Fuck! Tú, tú desgraciadamente. Me hiciste tu carrera. Bueno... Entonces, debemos ir a salvarlo juntos, porque... tú y yo ambos sabemos que no podemos dejarlo a la mierda ahora. ¿Qué necesitas? Este hombre. Verden y Karoloff. La agencia dice que está muerto. Nosotros, en el tribunal, creemos que están llenos de mierda. Nosotros creemos que está siendo desgraciado en algún lugar. ¿Y así? Aparentemente. Él tiene información que llevará a mí y a mis superiores fuera de circulación. Esos agencia... ¡Fuckers! Tienen los oficinaos de la oficina. Necesitamos a ti para verificar el cuerpo. ¿Cómo voy a entrar aquí? Bueno... Tú has jugado muerto antes, ¿no? ¿Qué tal os ha traicionado de ti? ¿Qué tal si te gusta más de ti? Vamos a tomar un pico. Los depósitos gordos en sus piernas y el abdomen... ...suggestan una profundidad para los burgueres. Probablemente vamos a encontrar uno en su cerebro. Aún en su wrapper. Ahí a la botella de scotch y un paquete de Redwoods. ¿Ves los capilarios rompidos? ¡Vuelve de la muerte, madre! ¿Qué dices, loco? Esta misión va a volar. ¡Vamos! ¡Los manos en el aire! ¡Vamos! Puede estar en la otra habitación. ¿Quieres terminar en el pico? ¡Déjalo! ¡Esto no parece bien! ¡Vamos! 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 Como veis... esa es la habilidad... El tiempo, tiempo bala. La verdad es que está genial. Mejoramos como es evidente cuando damos un tiro en la cabeza. Buen tiro en la cabeza. ¿Me pierdas el camino? No, no, no. No, no, no. Siempre hay que tener mucho cuidado con los de las escopetas porque son los que más daño nos hacen. Aquí tenemos un poquito de vida. Bueno, veamos. ¡Estamos en el gobierno! ¡Estamos en el gobierno! ¡No! ¡No! ¡No nos metan aquí una ráfaga de tiro si nos oyen! ¡Hey! ¡Ya he muerto una vez hoy! ¡Está bien ahí! ¡Está bien ahí! Bueno, tenemos ahí arriba otro chaleco que nos va a venir muy bien. Solo que tenemos que correr un poco para cogerlo y cubrirnos ahí. Y luego nos movemos aquí hasta una mesa de aquí, que es un buen parapeto. Y desde aquí ya eliminamos a los que quedan. No sé lo que está pasando aquí, pero no quiero que... Vamos ahí tenemos a uno. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Tieres a mi! ¡No me interesé en la verdad! ¡Tiro la cabeza! Vale, vámonos. Poco daño llevamos. De tiempo vamos más o menos regular. Y aquí con la B o el círculo rompemos la ventana y huimos. Pero antes tenemos que coger la bolsa de basura con nuestras armas, no se nos olvide. Lo importante es que aquí a la izquierda. Vale, ahí. Y ahora ya sí nos vamos. ¿Qué se nos olvidaba? Y ya saltamos con X. O cuadrado. Vale, como tenemos que huir de la policía y así mismo tenemos que ir a un destino. Y yo ya sé el destino. Pues lo que vamos a hacer es marcar el destino. Pero mucho cuidado porque si te aproximas demasiado al destino lo único que puede pasar es que te den la misión como no vale. Así que tenemos que huir de la policía antes de llegar al destino. Pero bueno, en lo que vamos pues intentamos darles esquinazo. Esto parece un buen sitio para darles esquinazo. Mierda, 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 mierda. Se nos echan encima otra vez. Por detrás y por delante. No hay nada para salir de aquí. Qué mierda. Bien, 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 bien. Por aquí. Aquí es un buen sitio. Perfecto. Perfecto, perfecto. No creo que nos vean ni de coña. Estamos en un sitio perfecto. Ahora, en caso de que fuera correcto, os lo marco. Pero como veis, la policía está pasando de largo de un lado para otro. ¡Ah! Entra en el parking. Esperemos que no nos vean. No creo, porque estamos detrás del muro justo. ¡Se van! ¡Se van! ¡Perfecto! Han entrado en el parking para revisarlo. ¡Qué cabrones! ¡Fíjate! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Hara lo mismo! ¡Hara lo mismo! ¡Sí! ¡Hace lo mismo! ¡Se va! ¡Oh! ¡Que hemos triunfado! Vale, os marco el objetivo y ahora vemos la conversación. Aquí es donde me he escondido. Es un lugar perfecto para poder hacer la misión a la 9.30, que es el objetivo, ¿vale? ¡Vámonos! ¡Hey, Mike! ¡Lo mejor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Tienes algún tipo de espucas que acabo de entrar? Lo siento, no son personas buenas si eso es una consolación. ¿Qué está pasando? Hay un gran objetivo ahí, algo en las sombras. Los datos, los algoritmos, están viendo las cartas. Quien que encuentre, el tribunal o la agencia, va a obtener un gran aumento en financiación. Como que me importa tu financiación. Estoy fuera, Dave. No. Necesito que encontrarte a mi boss. Vamos a estar en la ciudad en la plaza entre el FIB y los edificios de IAA. Hey, Franklin. ¿Qué está pasando? Tienes que salir de la ciudad. Mano, yo no tengo exactamente nada para ir. Bueno, pues haz un viaje. Un viaje largo. ¿Qué está pasando? Las cosas, ¿vale? Recuerdas, te dije que conocí gente. Los médicos que miraron a mi cuando me retiré. ¿Tienes? Sí, yo lo hice. Sí, yo creo que lo hice. No lo hice. Dios mío, Franklin. Tengo tantas historias, ni siquiera pueden mantenerlos. Estoy lleno de lleno. Sí, pero tu lleno de lleno me llevó mucho papel. Un gran esfuerzo con ti, yo gané más dinero que nunca lo hice. Sí, yo soy un gran típico, pero es la otra cosa que no tengo que descubrir. ¿Qué está el problema? ¿Qué está el problema con el tribunal? Este tío... Quiero decir, él es un hombre bien. Un hombre, coxista. Hacemos un negocio hace mucho tiempo. No está bien como lo que era. El hombre se fue matado. Así que tengo que ir a un programa de protección informática. Él me ayudó. No me reveló los secretos de él. Todo fue genial. El problema comenzó cuando recientemente... Me quedé sin retiro. Quiero decir, él aparece y empieza a llamar a favor. Me dice que hacer cosas. Quiero decir, mira Franklin. Estoy trabajando para los f***ing feds. Oh, f***, hombre. Oh, f***, hombre. Sí, y eso no es incluso la parte peor. ¿Te has dicho algo sobre Trevor? Uh, hombre... Yo creo que sí. Bueno, si solo lo piensas, yo no estoy siendo completamente honesto. Él... Es el infierno caminando. Es el infierno caminando. Oh, sí. F***. Yo solo voy a... Ya sabes... Tentar tocar ambos lados. Ya sabes, hasta que pueda encontrar un camino fuera de esto. Bien, hombre. Mira, me ayudas. La forma que veo, hombre, lo menos lo que puedo hacer es ayudarte a ti. Es una sentencia de muerte, Franklin. Man, no estoy tratando de escuchar toda esta f***, hombre. Si el tribunal no va a llevarte a la corte... Esos m****** son solo hústlers. Y yo no voy a dejar ningún m****** cat... ...y pensar que es tan m****** crazy... ...rumpirme a un árbol. F*** eso. Hey. Eres un buen niño, Franklin. Esto significa mucho para mí. Como te dije... ...yo soy un periódico periódico. Voy a encontrar algo para ti. Grande. Ahora, por favor. Deberías salir. Ok, hombre. Estoy con ti. De los tres es el mejor persona de todos. Al final, Franklin es el más... Bien, compañeros. 733. Ya habéis visto. La clave es la huida. La huida es la clave. Bueno, amigos. Hemos tenido suerte de haber comprado el local. Eh... Cercano. El desguace. Porque casualmente. Nos acaba de llegar un mensaje. Tras haber terminado la misión. Que tenemos que ayudar a... Precisamente a nuestro local. Ya sabéis que... En ocasiones pasarán eventos de este tipo. Y bueno. Pues nos han dicho. Del desguace. Que les están atacando. Y que les ayudemos. Y eso vamos a hacer. Ayudar a... A nuestro local. Cojones. Es nuestro... Son nuestros ingresos. Bastante jodidos estamos. Como para no echarles una mano. Hay dos... Ah... De bueno. No hay... Ah... Ah... Que hay. Que hay un patrón. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Fuckin' punk! ¡No! ¡Fuck you! ¡Fuck, chumper! ¡Fuck out! ¡No! ¡Fuck! ¡Fuck out! ¡Fuck, chumper! ¡Fuck, chumper! ¡Oh, jesus! Bien, hemos recuperado el desguace, lo hemos defendido. Nuestra propiedad sigue a salvo. De nuevo vuelven a ser los perdidos, curiosamente, con todo lo que ha pasado y que sean los perdidos de nuevo los que nos atacan. ¿Ya era hora de que alguien diera una lección a esos hijos de puta? Pues sí, aquí estoy yo. Vamos a coger los billetitos que hayan podido dejar, que son unos poquitos, pero bueno, bienvenidos sean. Bueno compañeros, pues después de proteger el desguace, esta curiosa propiedad en la cual he estado cotejando el vídeo que hasta el momento llevaba grabado, nos va a ingresar 150 dólares semanales dependiendo del número de coches que despiece. Eso sí, he estado comprobando y bueno, pues no parece ser que tenga ninguna máquina, como pasaba en Mafia, que teníamos que nosotros traer los vehículos y nos generaban X dinero, dependiendo del vehículo que les trajéramos. No es igual, supongo que bueno, pues esto irá evolucionando y nos avisarán, no todas las semanas será igual de bonito. Así que nada, esa es una cosita que ya tenemos y nos irá dando nuestros ingresos. Bien, Michael, bien, has subido la resistencia. De aquí a nada te tenemos corriendo los triatlones, los cuales yo ya los he probado, he jugado los tres y hay uno de ellos que son 30 minutos de carrera entre nadar, correr y bici y la verdad es que es una pasada, se te queda el dedo machacado. Bueno, pues vamos a cambiarnos de ropa, vamos a coger nuestras armas, vamos a recuperar nuestras pertenencias, porque pese a que hemos cogido la basura y nos dice, bueno, pues ya has recuperado tus armas, aquí como veis no aparecen nuestras armas reales. Y como habéis visto en el vídeo, yo mis armas las he cogido, así que supongo que tendré que ir a alguna tienda de armas, y bueno, y recuperar pues mis armas, ya estarán compradas, porque yo ya me había gastado el dinero en ellas, así que digo que ya estarán compradas, no creo que hayamos perdido todo antes de llegar ahí. Anda, qué bueno, ese vehículo podríamos cogerle y mover la grúa, interesante cuestión. Por cierto, para aquellos que estéis, pues bueno, recibiendo continuamente mensajes de los amigos en donde se encuentra el mapa a la izquierda abajo, sobre todo en mi caso, no lo desactivo porque me disguste, sino más bien para que no enturbie el vídeo, porque como es evidente, estoy grabando y bueno, pues es un poco molesto para el que está viendo el vídeo, estar todo el rato viendo, alguien te está invitando a jugar, no sé quién te está, acaba de batir el récord de no sé qué, toda esta información puede ser un poco molesto para el que está viendo el vídeo. Entonces, bueno, pues si queréis desactivarlo personalmente, tenéis que iros a Notificaciones, y bueno, desactivar estas tres opciones y veréis que ya dejáis de recibir noticias de vuestros amigos, ¿vale? Como es lógico, si queréis que luego lleguen las notificaciones, activarlas, porque si no, va a ser una putada, claro. Bueno, pues a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Michael, tenemos aquí un piso franco, y nos pone que tenemos ahí una misión, pero antes de nada tenemos que ir a la casa de Michael, yo quiero recoger mis cosas, quiero recoger mis armas, quiero recoger mi ropa y todas estas cosas, lo que pasa que, uff, no sé cómo andará la cosa para ir a nuestra casa. Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser ir a una tienda de ropa directamente, y en la tienda de ropa me compro un traje. Y como tenemos ahí al lado una tienda de Annunation también, pues nada, pues hacemos las dos cositas. Mira, lo tenemos todo cerquita, vamos a ir ahí, y lo vamos a hacer todo. Y luego ya nos vamos directamente a la misión. No es de mi agrado tener que estar haciendo este preámbulo ahora, pero bueno, no pasa nada. No entiendo por qué, si se supone que coges las armas, no aparezco con ellas. Bueno, voy a comprar alguna cosita, algún trapito para nuestro compañero. No sé si habrá algo aquí más del estilo de Michael. ¿Qué es esta vez? Recepción ha sido en una compañía de marketing en mi. No estoy diciendo que no deberías tomar cuenta de las cuotas de diversidad de age, pero es tan... Voy a comprarla la chaqueta. Hombre, que me mola. Yo supongo que esto irá en función del personaje, ¿no? Cada personaje tendrá su... ...su estilo. Espero que no te te desgracen. ¡Ahí estás, no te preocupes! ¡Ahí estás! No es broma. ¡Ahí estás! ¡Para ti te va a ayudar! ¡Ahí estás! ¡Para que te te asustará! ¡Para que te lo hará! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ahí estás! ¡No te preocupes! ¡Y cuesta abajo! ¡Uff! ¡Qué cosa más fea de calzado! ¡Por Dios! Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¡Por Dios! ¿En serio que hay gente que se pone calzado tan raro? ¡Zapato de mafioso! ¡Venga, va! ¡Michael, zapato de mafioso! ¡Pasa, te pega poco! ¡Pero bueno! ¡Anda! ¡Cojones! ¡Si ha aparecido Michael con el traje! ¿En qué momento me ha cambiado el traje? ¡En qué momento me ha cambiado el traje! Me gustaría saber en qué momento me ha cambiado el traje. Porque, que yo sepa... Estaba con... Con la ropa esta. Es más, estaba con esta camisa. Y me la ha cambiado. Bueno, vamos a quitarle el traje. Michael, que ibas bien con los vaqueros. Venga, ya está. ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Que te lias de compras, Michael! ¡Que raro lo del traje! ¿Ahora ha pasado lo mismo con las armas? No, las armas no hemos tenido suerte. Tenemos que ir a la tienda a ver si en la tienda... Con suerte, con mucha suerte, hemos recuperado... Podemos recuperar la inversión que hemos hecho en las armas porque... Casualmente había invertido. ¿Dónde quieres ir? Ya sé que, por cierto... Algunos me habéis dicho... Tío, vete en un coche que subes tus estadísticas. Yo las estoy subiendo en las estadísticas fuera de cámara, digamos. Porque... Si lo hago durante la cámara... Pues imaginaros, los vídeos se nos podrían hacer eternos. Entonces... Procuro evitaros esta cuestión. No... No... Normalmente... No... Vale, bien. Vale, 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 vale. Procuro evitar esta cuestión porque si no, pues imaginaros. Sería un poco caos, ¿no? Me han desaparecido todas las armas, pero estas están. Porque estoy viendo que... No tengo que invertir. ¡Ah! Pues sí, qué pollas. Que me ha desaparecido. Porque esto yo ya lo había comprado. Mira, incluso aparece la mira avanzada que yo ya lo había comprado y el silenciador. ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Oh! ¡Qué putada! ¿Veis? He perdido todo lo que había... ¡Oh! Es que... Lo más curioso de todo... No sé si os estoy fijando... Es que aparece como que tengo... Los accesorios comprados... Y tengo que comprar el arma de nuevo. Dices, pero... ¿Qué cojones es esto? Bueno, esta que es más potente... La vamos a quitar el silenciador... Y le vamos a poner el silenciador a la... ¡Oh! ¡Qué bonita! Sí, chaval. A la K. Cargador ampliado... Empuñadura... Linterna así... La también... Y... Le vamos a poner el silenciador a la K. Y tinte militar a una K. Tiene que ser militar. ¿Veis? Es que... Es que... Si estaba todo comprado... Me cago en... Me cago en... Me cago en... Me cago en... Es la... Al su fusil igual... Le pasaba exactamente igual... Veis que... ¡Oh! Me ha dado un pedazo de bug... De escándalo... Pero bueno... Viene bien... Mostrarlo... Por si alguien está teniendo el mismo problema... Y está diciendo... Hostias tíos... Que he perdido... Todo lo que había mejorado... Pese a que también... Cogí las cosas... Bueno pues... Que sepas que... A mí también me ha pasado... Es una mierda... Pero es lo que hay... Había compré incluso... Si mal no recuerdo... Hasta el cuchillo... También... Vale... Y no me lo ha contado tampoco... Joder... 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 Cargador ampliado... Silenciador... Una granada... Otra granada... Un... Cuatro... Y uno de estos... Que puta mierda... Pedazo de bug... La que me acaba de liar... Joder... Cojones... Bueno... Pues nada... Compañeros... No sois los únicos... Que habéis recibido un bug... De estas... Características... No obstante... Eh... Igual ha... He hecho algo mal... Comentármelo... Pero... La parte... Se ve... En la parte en la que yo cojo... La... La bolsa... De hecho casi me... Me voy... Sin ella... Y al final me di la vuelta... Y... ¡Hostia! Es la bolsa que se me pasaba... No lo sé... No lo sé... Igual a lo mejor cojo la bolsa que no era... Que puede ser también... Que puede ser también... Pero vamos... Cogerla... La cojo... Está claro... Porque yo lo he revisado en el vídeo... Y se ve que la cojo... Iba a llamar a un coche... Pero... Aquí vamos a llamar a un taxi... Como he dicho... No... Un saludo... Un saludo en el taxi... Pero... No quiero haceros... Que... Os sea pesado... Cada vez que... Voy de un lado para otro... Con el coche... Procuro cortaros las carreras... Al no ser que sea una carrera emocionante... Una persecución... Pero bueno... Para eso ya está la campaña... ¿No? Eh... No voy a estar... Viajando de un lado para otro... Porque eso se supone que lo debe de hacer uno... Pues bueno... Ya voy a ir flotando tranquilamente... Si fuera uno de mis vídeos... De... Tres horas... Sin cortes y demás... Si que lo haría... Sin ningún... Sin ningún problema... Pero no es el caso... Bueno... Vamos a... Vamos a empezar por la M... De Michael... A ver con que nos topamos... A ver con que nos topamos... A ver con que nos topamos... Veamos... Que putada... El bug de las armas... Chicos... Que putada... La verdad es que... No... No entiendo muy bien... Que es lo que ha pasado... Pero bueno... Igual a lo mejor resultaba... Que llegábamos aquí... Y me lo recuperaba todo... Por cierto... El lanzagramadas... También lo había cogido... Y no... Se me ha olvidado volver a cogerlo... Y tenía todo... Con munición... Al máximo... Incluso... La verdad es que... Es una lástima... Es una lástima... Lo que ha pasado... Es muy raro... Bueno... A ver qué pasa... Como no he cogido... Todo lo que tenía... El coche... Tuneado... Sigue ahí... Así que veamos... Voy a guardar... Lo que pasa... Es una lástima... Es una lástima... Es una lástima... ¿Qué pasa? Es una lástima... You know, ever since that psychotic pal of yours turned up, you've turned into an even bigger asshole. Thank you. Your support in my difficult times means the world to me. I've supported you. I left everything to come here with you, and still, that crazy bastard turns up. I'll handle it. How? I don't know. Oh, you know what? Just keep him away from me and the children, you lowlife, whoremongering asswipe. Did someone say yoga? No, I think she said, whoremongering asswipe. Hello, Fabian darling. Namaste, Amanda. Are we ready to practice? Namaste. Oh, yeah, she's very center. A regular oasis of peace and tranquility this one. No, 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 por favor, no. Come on, Miguel, go. This is awesome. So, Fab, if you could make me as happy and mellow as my wife, it'll be a job well fucking done. We are all on our own journeys, Miguel. Yeah, no doubts. Why is she driving a tank on hers? Of course. Perhaps to deal with your host, Miguel. Now here it's good. We have the sun. And the Morybund. The Azul. Now we begin and put the Azul to the air. Yes? El Ano en la Tierra. El Ano en la Tierra. El Ano en la Tierra. La montaña. Un... ...deu... ...trois. La boca y los Anos... ...están perfectamente en linea. Encontré, Mamanda. Un... ...deu... 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 ¿Qué pasa con los ojos? ¿Los esfuerzos? Tal vez haya esperanza Un pequeño, pequeño, minúsculo ¿Esto debería de hacer? Ahora vamos a hacer algo más complicado ¿Qué pasa con los ojos? 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 ¿Tienes esa emoción dentro? Dejala. ¿Qué pasa con los ojos? ¿Qué pasa con los ojos? ¿Qué pasa con los ojos? Creo que estoy enganchando el maldito ahora mismo ¿Tienes ese? ¡Muchel! ¡Ají con el respirador! ¡Ají de todo el respirador! ¡Ají! Vuelves. Dejalo. Luego puedes mostrar a un estripper cuáles son flexibles. El hombre malo olvidó de respirar. Dejalo, estás volviendo rojo. Errófono. Terno. Hace. 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 Plank. Plank. Chaturanga. Chaturanga. Sí. Siente el flow. Todo está fluyendo en mí. Mike. ¿Puedes? Tu cuerpo es muy malo, Mikel. La respiración es casi la cosa más importante, ¿no? Vea la concentración en su cara. Es como un guerrilla con un teléfono. Vuelve, por favor, Mikel. Muy bien. Ahora déjalo. Vuelve. Muy bien. Toma el aire y lo libera. Ah... No. No, no. No funcionan, ¿no? Stay all the right. No. Deja. Seguimos a cocinar el primer ataque de yoga del cartero. No. No. Vanecita. Vamos. Llegar es casi la cosa más importante, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien! ¡Escólo! ¡Escólo! ¡Boni! ¡Franco! 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 ¡Ah! ¡Jimmy! ¿Estás aquí? ¡Franco! 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 ¡Esto es maldita! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Franco! ¡Franco a molestar a tus amigos online es maldita! ¡No me han dado mis amigos! ¡Son las únicas que hablas! ¡Esto! ¡¿Habas de tu hermano?! ¿Donde haces? ¡Que mola! ¡¡¡No mola! Mira a mi padre, que coche más guapo es que se ha montado ¡Esto es lo que ha hecho! ¡Suscríbete al canal! 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 Así que, también, he tomado dinero de tu banco de cálculos. ¡Vamos! 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 ¡Voy a Colocón! ¿Qué hace, Colocón? ¿Quién me lleva? ¡No! Si no, venga va. Es broma no? Mira una que hayan picado. Mira, mira, mira. Loco. Vamos loco. Toma ya, soy Peter Pan. Soy Peter Pan. Soy Peter Pan. No eres nada pero un matrimonio, equivocado. En gallumbos. Y en gallumbos. No ha venido una sonda en el ojete. Y mi mierdecilla dice. Y la de pobrecillo no puede ni correr. Yo, déjame a este mar... Jajaja, mar... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Hola! ¡Estoy de vuelta! Michael... Creo que acabas perderte tu mente. El comportamiento reciente reciente ante la empresa que estás mantendo ya me ha tenido muy preocupado... Ahora te llevaste a atacar a mi Fabián, que era un amigo cercano, y luego Jimmy dijo que tomaste drogas mientras lo cogemos en tu auto. Nos decidimos ir a salir por un tiempo. Te prometiste que te cambiaste, y no te cambiaste un poco. Sé que te dicen que siempre acto como en un filme, pero esto no es eso. Creo que voy a hablar con un abogado. Estoy muy confuso. Por favor, no intentes contactarnos y no intentes matar a ti, Amanda. ¡Fuck! ¡Suscríbete al canal! Disponible, menos 3.000 pavos. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Como se le están poniendo las cosas a Michael, no me extraña que tenga esa cara de desolado. Por Dios, al pobre se le viene el mundo encima, y por si fuera poco, resulta ser que acabamos de recibir un mensaje del hijo, diciéndonos la bonita noticia de... No tengo buga, papá. ¿Cómo se supone que voy a hacer nada? Me llevo el tuyo, lo devolveré cuando consiga otro. Me cago en todos sus putos muertos. ¿Cómo tengo tan mala suerte? El duro de las armas. No me dan todas las armas que me había gastado una pasta en tunear todas las putas armas. Me gasto el dinero. Tuneo el coche. Me gasto el dinero. Y ahora resulta que me quedo sin las dos cosas. Las putas armas me quedo con las que acabo de comprar por segunda vez. Y luego, por si fuera poco, resulta que mi hijo me roba el coche después de haberme gastado una pasta en dejarlo como lo había dejado. Y ahora estoy aquí sin nada. ¡Dios! ¿En qué hora? ¿En qué hora? ¿En qué hora? ¡Madre mía! Bueno amigos, este va a ser el vídeo de hoy. Y aquí lo vamos a cortar con este cabreo monumental de haber conseguido las misiones en oro. Sí, pero a un precio muy alto. Y el precio alto de haber invertido en armas que hayan desaparecido. Con lo cual, antes de meteros en esa misión, casi os diría que no mejorarais las armas. Compararos tan solo un chaleco y ya está. Y luego, por otro lado, no tuneéis el coche como yo también. Porque, mira, nos ha desaparecido y yo no sé si lo recuperaremos. Yo creo que no. Así que tocará tunear un... Voy a tunear el coche de la edición coleccionista y así evito que ese no me lo pueden quitar. Lo dejo siempre al garaje y listo. Y bueno, pues amigos, os hago un pequeño resumen rápido. Muerto viviente, 70% de precisión. Tenemos que dar 14 tiros en la cabeza. Importante porque salen pocos enemigos. Así que procurar ser bastante cautelosos con los enemigos y dar prácticamente a cada uno que salga con un tiro en la cabeza. Terminar con 9,30. Ya habéis visto, os he enseñado en el vídeo un sitio donde esconderos de la policía. Si conseguís darles esquinazo. Y luego, por otro lado, tenéis que matar a al menos 4 enemigos con la habilidad de Michael. Que es el tiempo bala. Este sí es tiempo bala. Y es cojonudo. Por lo cual, matar a 4 es nada muy fácil. Yo he matado a 14, que son los 14 que han salido. Y son los 14 que he dado el tiro en la cabeza. Así que, como consejo, yo os diría que procurar no fallar. Porque si las cuentas no me fallan, habrá aproximadamente unos 16, 17 enemigos a lo más. Y luego, por último, completar la misión sin recibir mucho daño. Con el menor daño posible. Esa es la misión de Muerto Viviente. Luego tenemos la de Quién Dijo Yoga o Alguien Dijo Yoga. Que tenemos que terminarla en 15. Recordar que hay muchas cinemáticas a través de esa sesión de yoga. Esperemos que la edición quede bien. Porque, por desgracia, detrás de todos los vídeos hay una edición que apenas se aprecia. Y luego, por otro lado, tenemos que conseguir las tres posturas del yoga. Las tres posturas que nos hacen realizar de la forma mejor posible, sin fallar. Y ya habéis visto, con los dos stick, ambos stick, izquierda y derecho, los mováis a la dirección que corresponda. Y luego, con los gatillos, o en el caso de Play, con los de arriba. Y vais soltando el aire. Los dejáis pulsados y luego soltáis el aire cuando se llene el círculo. Así de fácil. No cuesta absolutamente nada. La misión de... Alguien Dijo Yoga es muy fácil. 23 misiones en oro, yo creo que lo vamos a dejar aquí, con esta triste despedida. Que nos ha costado mucho, mucho, mucho dinero. Y bueno, pues a ver qué pasa con la historia de Michael, porque a Michael se le torcen las cosas. Viene el infierno caminando. La mujer le deja. El hijo le roba el coche. Perdemos el arma. Nos traiciona el FIB. ¡Bah! Mierda, mierda. Todo se ha ido al traste. Ya no somos el Gaster retirado que éramos. Bueno, amigos, un placer. Como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Voy a dar like si os ha gustado. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!